Bienvenidos alumnos, amigos, compañeros. Esta supongo que es la clase 5. Y bueno, por fin vamos a empezar, a entrar en el tema, digamos, central del curso, que son los sistemas complejos. Le pongo entre paréntesis adaptativos, porque muchas veces así se les han conocido. Aunque, digamos, es un poco, se da por sentado que cuando hablamos de sistemas complejos, casi siempre estamos hablando de sistemas complejos adaptativos, porque en principio tendría que pensar si hay algún sistema complejo que no tenga capacidades adaptativas. Creo que no. Pero bueno, entonces vamos a entrar en materia de sistemas complejos. La pregunta ontológica de la complejidad la analizaremos más adelante. Ahorita lo que nos queremos enfocar es en algunas propiedades, es decir, en la parte epistemológica de los sistemas complejos, identificando algunas de sus propiedades comunes. Por ejemplo, los sistemas complejos están construidos a partir de componentes simples respecto del sistema. Hay interacciones generalmente no lineales entre estos componentes. Normalmente no hay un control central y existen patrones emergentes, es decir, patrones que surgen de las interacciones y no de un diseño centralizado, de un control central o de una impulsión top-down. En términos de componentes simples, bueno, probablemente no hay nada más simple que el ejemplo del juego de la vida. El juego de la vida es un automata celular diseñado por el matemático británico John Horton Conway, en el 1970. ¿Qué significa un automata celular? Bueno, un automata celular, piénsenlo de manera muy sencilla, muy simplificada, como un tablero de ajedrez, en el que en cada cuadrito se define lo que llamaríamos un agente, el automata, que es, digamos, es una abstracción de una entidad que va a actuar en ese tablero de ajedrez siguiendo ciertas reglas. En este automata celular, el juego de la vida, que apareció por primera vez en la revista Scientific American, en la columna de juegos matemáticos de Martin Gardner, se trató desde un punto de vista teórico, se presentó ahí por primera vez, es algo muy interesante desde esa perspectiva teórica en términos de computación, porque efectivamente equivale a lo que se conoce como una máquina universal de Turing, es decir, algo que puede computar algorítmicamente cualquier cosa, ¿no? Entonces, en principio, una máquina universal sería capaz de hacer cualquier cálculo que le pongamos y efectivamente el juego de la vida logra hacer eso. Se trata de un juego de cero jugadores, lo que quiere decir que su evolución está determinada por el estado inicial y no necesita ninguna entrada de datos posterior. El tablero, o el juego, como decía, imagínense un tablero de ajedrez, es una malla plana formada por cuadrados, que son las células, que se extiende, pues en principio, pues al infinito, ¿no? desde una perspectiva abstracta, en todas las direcciones posibles. Por lo tanto, cada célula tiene otras ocho células vecinas, que serían justamente en frente, atrás, a la derecha, a la izquierda, y las diagonales, ¿no? que son las que están más próximas a ella. Estas células tienen dos estados, pueden estar, en este caso, en el juego de la vida, ¿no? Y en otras automatales pueden ser cosas muy diferentes. Entonces, pero en este caso, las células tienen dos estados, están vivas o muertas, encendidas o apagadas. El estado de las células evoluciona a lo largo de unidades de tiempo discretas, se podría decir que por turnos, el estado de todas las células se tiene en cuenta para calcular el estado de las mismas en el turno siguiente. Todas las células se actualizan simultáneamente en cada turno, siguiendo las siguientes reglas. Una célula está muerta con exactamente tres células vivas, con exactamente tres células vecinas vivas, nacen, no sé si lo dije bien, lo voy a repetir. Una célula que está muerta nace con exactamente tres células vivas, ¿ok? Es decir, al turno siguiente estará viva. Si tienen una célula, un cuadrito de cetáneo de ajedrez, que en el tiempo T0 está apagada, está muerta, pero alrededor tiene al menos tres células vecinas vivas, es decir, prendidas o con un uno, entonces al tiempo T0 más 1, al tiempo 1, entonces esa célula cambiará su estado a estar viva. Por otro lado, una célula viva con dos o tres células vecinas vivas sigue viva y en cualquier otro caso muere. Se diría que por soledad o por superpoblación. Y aquí estamos viendo algunos, algunas cosas que surgen justamente con estas reglas muy sencillas dependiendo de las condiciones iniciales. Entonces aquí tenemos estas estructuras viajeras. Cada una de estas estructuras son famosas, tienen diferentes nombres, gliders, osciladores. Y hay toda una especie como de zoológico de estructuras que emergen a partir del juego de la vida. Entonces, lo que es muy interesante y digamos fue muy impresionante en su momento es que un juego tan sencillo como el juego de la vida, uno, es una computadora universal, es decir, con él podremos calcular cualquier cosa y dos, que surgen patrones realmente complicados a partir del, no sé si aquí cuando le pico me lleva ajá, exactamente, me lleva a esta página donde pueden explorar el juego de la vida. Entonces, aquí hay como una condición inicial, le pueden poner run y va a empezar a hacer cosas. son las mismas reglas de las que hablamos, ¿no? Son la misma idea de una cuadrícula y vean todo el conjunto de, digamos, patrones emergentes que están surgiendo. No sé si lo puedo hacer más chiquito, porque no. Inclusive, por ejemplo, si le ponemos, no me acuerdo por qué no puedo, no puedo, vean, aquí en este momento pues llevamos algo así como unas 3.000 generaciones, vean por ejemplo estos osciladores, ya vimos por aquí unas cosas que se fueron, estos, este, unos gliders por ahí que van viajando, pues esto es un conjunto de cosas que surgen a partir de estas reglas demasiado sencillas. Entonces, los invito a que entren a esta página y y empiecen a este a jugar un poquito qué es lo que pasaría si van poniendo diferentes condiciones iniciales. Los que dan, los que dan, los que dan, los que dan juego de la vida, pues pues conocen algunas condiciones iniciales interesantes, ¿no? Que pueden hacer que a cada cosa hagan cosas sofisticadas. Aquí en este caso pues puse algo muy sencillo, pues no llegó realmente a nada, pero vean por ejemplo con un poquito de perturbación, aquí empiezan a suceder cosas interesantes, y probablemente si pongo algo aquí exactamente y esto explote y pueden ver y jugar y explorar, hay toda una literatura acerca de esto, entonces, bueno, no creo que haya un sistema complejo con componentes más sencillas que este, véanlo, jueguenlo. La siguiente propiedad importante es que los sistemas complejos tienen interacciones y en términos ecológicos, bueno, pues mucho tiene que ver con ideas como de retroalimentación. Entonces, les voy a poner este video cortito para que lo aterricemos al contexto que nos interesa. Testing, testing, one, two, three, When your band is trying to perform, feedback is an annoying obstacle, but in the grand orchestra of nature, feedback is not only beneficial, it's what makes everything work. What exactly is feedback? The key element, whether in sound, the environment, or social science, is a phenomenon called mutual causal interaction, where x affects y, y affects x, and so on, creating an ongoing process called a feedback loop. and the natural world is full of these mechanisms, formed by the links between living and non-living things that build resilience by governing the way populations and food webs respond to events. When plants die, the dead material enriches the soil with hummus, a stable mass of organic matter, providing moisture and nutrients for other plants to grow. The more plants grow and die, the more hummus is produced, allowing even more plants to grow, and so on. This is an example of positive feedback, an essential force in the buildup of ecosystems. But it's not called positive feedback because it's beneficial. Rather, it is positive because it amplifies a particular effect or change from previous conditions. These positive or amplifying loops can also be harmful, like when removing a forest makes it vulnerable to erosion, which removes organic matter and nutrients from the earth, leaving less plants to anchor the soil and leading to more erosion. In contrast, negative feedback diminishes or counteracts changes in an ecosystem to maintain a more stable balance. Consider predators and their prey. When lynx eat snowshoe hares, they reduce their population. But this drop in the lynx's food source will soon cause their own population to decline, reducing the predation rate and allowing the hair population to increase again. The ongoing cycle creates an up-and-down wave-like pattern, maintaining a long-term equilibrium and allowing a food chain to persist over time. Feedback processes might seem counterintuitive because many of us are used to more predictable linear scenarios of cause and effect. For instance, it seems simple enough that spraying pesticides would help plants grow by killing pest insects, but it may trigger a host of other unexpected reactions. For example, if spraying pushes down the insect population, its predators will have less food. As their population dips, the reduced predation would allow the insect population to rise, counteracting the effects of our pesticides. Note that each feedback is the product of the lynx in the loop. Add one negative link and it will reverse the feedback force entirely. And one weak link will reduce the effect of the entire feedback considerably. Lose a link and the whole loop is broken. But this is only a simple example. Since natural communities consist not of separate food chains, but networks of interactions, feedback loops will often be indirect, occurring through longer chains. A food web containing 20 populations can generate thousands of loops of up to 20 links in length. But instead of forming a disordered cacophony, feedback loops in ecological systems play together, creating regular patterns just like multiple instruments coming together to create a complex but harmonious piece of music. Wide-ranging negative feedbacks keep the positive feedbacks in check, like drums maintaining a rhythm. You can look at the way a particular ecosystem functions within its unique habitat as representing its trademark sound. Ocean environments, dominated by predator-prey interactions and strong negative and positive loops stabilized by self-damping feedback, are powerful and loud with many oscillations. Desert ecosystems, where the turnover of biomass is slow and the weak feedbacks loop through dead matter, are more like a constant drone. And the tropical rainforest, with its great diversity of species, high nutrient turnover, and strong feedbacks among both living and dead matter, is like a lush panoply of sounds. Despite their stabilizing effects, many of these habitats and their ecosystems develop and change over time, as do the harmonies they create. Deforestation may turn lush tropics into a barren patch, like a successful ensemble breaking up after losing its star performers. But an abandoned patch of farmland may also become a forest over time, like a garage band growing into a magnificent orchestra. and the me gusta mucho este video porque pone de manifiesto varias cosas que de hecho tienen implicaciones interesantes, inclusive en términos de manejo y conservación o lo que ahora se llama por ejemplo el rewilding. Hay estos casos de reintroducción por ejemplo de herbívoros en algunos en algunos lugares de Europa en donde se reintroducen pero evidentemente no hay no se reintroducen con todas las interacciones y al no haber por ejemplo durante mucho tiempo depredadores tope en estos lugares pues estas poblaciones de herbívoros podrían aguantar considerablemente y bueno por un lado pues está bonito de pronto ver muchos este muchos jabalí salvajes o de pronto ver muchos venados y demás pero pues pueden llegar a ser tantos que en inviernos un poco duros se da un fenómeno en donde mueren miles y miles y miles de animales bueno quizás no miles y miles quizás miles de animales o quizás varios cientos de animales en un solo evento de invierno entonces esto lo que pone de manifiesto es que inclusive en términos de manejo y conservación hay que hacer hay que empezar y mucha gente ya lo va entendiendo pero todavía no es tan extendida la práctica hay que pensar en términos complejos hay que pensar en las interacciones y no pensar en una sola especie sino en redes de especies si se quiere reintroducir por ejemplo a un herbívoro pues entonces uno tendría que ver a ese herbívoro y sus sus interacciones bióticas más importantes incluyendo algún depredador y reintroducir toda esa red porque justamente esa red sería la que va a mantener estos procesos de en lo que en el video le llaman feedback digamos estos procesos de control y de y de funciones ecosistémicas de forma adecuada si no lo hacemos entonces corremos el riesgo de que al no haber estos contrapesos y estos mecanismos de retroalimentación pues entonces algo se rompa ¿no? y para eso se ha trabajado desde hace varios años en una colaboración muy estrecha entre gente del Centro de Ciencia de la Complejidad de la UNAM específicamente Chris Stephens y gente y gente de Conavio generando este modelo digamos para hacer exploración y modelación de interacciones de interacciones bióticas diabióticas este estoy déjenme ver de aquí ok entonces ahorita el el portal de de Species pues trae con una una ya muy amplia documentación aquí pueden ver por ejemplo en términos de de los datos con los cuales con los cuales cuenta la plataforma pues hay del sistema nacional de alimentario ¿qué es este? el sistema nacional de alimentario no me acuerdo ¿cuál? este hay datos de topografía hay datos climáticos en general me parece que Species ya concentra la mayoría de los datos existentes y disponibles ¿no? hay también una API para quien quiera trabajar así y esencialmente lo que hace Species son dos tipos de modelación o dos tipos de exploración una es un análisis de nicho ecológico y el otro es un análisis de redes de inferencia en ambos casos lo que está detrás es una aproximación de la I-Vayers de hacer este co-conteos de medir las co-ocurrencias como un proxy de interacción si ustedes le pican por ejemplo aquí hay un análisis entonces bueno les deja escoger una región vamos a escoger México una resolución vamos a dejarlo en este kilómetro y luego tienen que escoger digamos sobre quién van a hacer el análisis pueden ir por taxón familia género especie vamos por especie y pone aquí y vamos a pulsar en el puma con color les va a dejar más bien en cuanto a ustedes empiecen a teclear el tipo de especie les va a dejar este y completarlo puma con color y le tienen que poner aquí y le tienen que poner el más para que ya aparezca aquí una vez que aparece en esta caja entonces quiere decir que ya está digamos cargado para su moderación pueden filtrar por fecha pueden por ejemplo poner o no poner fósiles si le pican acá le van a poner los registros que existen acerca de esa especie en el mapa se carga un poquito porque bueno puede ser muchos registros ahí están evidentemente esto puede cambiar con la escala es decir si yo aquí si yo aquí hago un zoom lo que aquí aparece como un registro podrían ser varios registros entonces vamos a poner para acá si picamos acá inclusive nos puede dar un poco más de información de hecho si lo ven por la escala de colores más o menos los colores están como por el orden de 10 y los rojos por ahí más de 30 entonces bueno aquí ya les da el año de la coleta no esto que significa significaría que no está le podrían pedir más información en la celda cierto número etcétera quizás si me voy acá nada más para experimentar un poco nos diga el año si es que existe podría ser que no existe aquí te pongo una gráfica que dice que por ejemplo hay 43 fósiles hay algo así como 157 registros sin fecha entonces bueno tuvimos la malasa de picarle a un registro sin fecha no sé si es que tenga registro pero bueno pasando a la parte de nicho entonces ok es que si fue en 2010 inclusive pues hay más información si le picamos más información bueno es que es un registro que viene del SNIF que trae aquí cierta información y demás el tema nacional de información sobre la biodiversidad perdón solamente para para dar el nombre correcto porque es importante el nombre es un un programa de más importantes en el país si tienen curiosidad aquí está la liga del SNIF este es la digamos el portal general de la biodiversidad aquí pueden descargar datos catálogos documentos preguntas frecuentes no entonces bueno en principio son datos que están abiertos entonces podrían ser consultados podrían ser bajados y demás no si nos vamos acá entonces por ejemplo podríamos utilizar bueno vamos a pensar en este por ejemplo la orden vamos a pensar en entonces uno va poniendo aquí diferentes mejor se tarda un poco igual 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 uno puede ver contra qué quiere hacer concurrencia entonces pues se puede poner un un orden y entonces uno puede escoger de aquí contra quién probablemente este a lo mejor queremos algo muy general por ejemplo animales contra todos los animales ¿no? entonces queremos saber puma con color cuáles son los co-conteos de africamentos de puma con cualquier animal ¿no? con cualquier especie de animal se va a tardar un poquito porque hay un montón de datos una vez que esté cargado hay que picarle sí hay que ponerla acá va a aparecer aquí y a partir de ese momento bueno ya está precargado digamos en esa categoría después nos vamos a ir a raster entonces aquí lo que estaría haciendo sería un poco el proxy de las interacciones biológicas si nos vamos a raster entonces vamos a poder incluir por ejemplo datos climáticos y al hacer esta aproximación normalmente lo que lo que hemos visto con la práctica es que en general las interacciones biológicas nos hablan mucho más acerca de en dónde digamos de cómo se facilita el nicho para la para la especie para la especie focal y normalmente el clima nos habla acerca de las restricciones que tiene el nicho se va a tardar un poco no creo que se hace todo el ejercicio pero bueno si lo vamos a raster entonces por ejemplo podríamos poner solamente esta cargarla ya está esa la taxonómica bueno vamos a ponerle aquí a ver si lo carga y vamos a decirle que ejecute el análisis ahí está haciendo el análisis ahorita en algún momento intentamos regresar pero mientras podemos avanzar en términos de qué es lo que hace entonces esencialmente lo que el tipo de modelación que hace es justamente algo como esto tenemos localidades tenemos por ejemplo avistamientos que serían datos como los que cargamos al inicio luego tenemos por ejemplo diferentes capas de información de clima o otras cosas de tal manera que lo que queremos desarrollar es un método como para predecir la distribución de las especies utilizando pues justamente bueno más bien a ver el esquema tradicional de nicho tiene que ver con tratar de predecir la distribución de las especies utilizando variables climáticas apoyadas con lo que se conoce como la teoría del nicho es decir con por ejemplo cuáles son los rangos de temperatura los rangos de precipitación que una especie particular puede soportar entonces por ejemplo en este caso tenemos elevación como ejemplo temperatura y humedad y vemos que aquí están todos los sistemas todas las localidades todos los habitamientos entonces en principio lo que se hace es hacer un modelo que predice dadas lo que hemos visto o dado lo que conocemos podría ser también por ejemplo por datos de laboratorio en términos de en donde en donde ocurren estas especies en términos de estas tres variables entonces ahora territorio que se quiere modelar pues se busca en donde se satisfacen esas condiciones y entonces ahí hay una cierta probabilidad de encontrar a la especie en general siempre se trabaja con con clima recursos y entonces se genera pues un volumen de un hipervolumen de en donde ocurre eso que nos da el nicho pero en general estas aproximaciones digamos tradicionales de teoría del nicho pues carecen de incluir la información de las interacciones obviamente estas son las aproximaciones más más viejitas estos son de los años 60 que surgieron hay todo un avance importante en términos de modelación del nicho que no es el campo de especialidad y justamente para tratar de solventar el problema de que las aproximaciones digamos tradicionales no incluyen las interacciones fue que se creó Species aquí está aquí va a estar la liga para el artículo como decía es una colaboración de Chris Stevens de C3 y del lado de Conavio de Raúl Sierra de Cofel con su equipo de trabajo acá en Conavio creo que Constantino fue uno de los que trabajó junto con Chris y Raúl desde el principio bueno aquí está toda la lista de autores la verdad es que gente muy talentosa que ha venido trabajando en esto desde hace bastantes años y entonces lo que hace el el nuevo modelo de Species es pues si Tomaro te encuentra otra vez variables abióticas como pero las interacciones ahí lo que es realmente interesante es que se hace esta idea de coconteos de saber en qué lugares ocurren simultáneamente la especie A y la especie B y entonces eso es un proxy de interacciones es un digamos una aproximación de matching learning de aprendizaje de máquinas utilizando maibayas y entonces por ejemplo aquí vemos un modelo basado solamente en especies un modelo basado en clima y un modelo basado en los dos lo que resulta ser muy interesante de esto es justamente lo que les digo en términos de de este de este aproximación de coconteos entonces por ejemplo lo que lo que hace el modelo es estimar este este índice epsilon que tiene que ver con la probabilidad de de ver a la especie C dado X menos la probabilidad de ver a la especie C que sea la la hipótesis nula este en general este factor de arriba es un poco la señal lo que vemos aquí abajo es un poco el ruido lo que se está tratando de hacer es entender si efectivamente la especie focal tiene mayor probabilidad de ocurrir en cierto en cierto lugar dado que existen otras especies eso es lo que se quiere probar entonces la hipótesis nula es que este que no que solamente tienes a la especie sola sin la sin la información previa de las demás en general estas X son factores bióticos o abióticos la C es la especie focal la especie de interés este número NCX es el número de cuadrantes donde coexisten las C y las X entonces al final todo cae en un ejercicio de coconteos en donde por ejemplo puedes contar cuántos azules hay cuántos rojos hay y luego te preguntas cuántos coocurren en cuántas celdas entonces aquí hay 16 individuos azules 16 individuos rojos 32 en total una interacción de 0 porque no hay coocurrencias aquí tenemos los mismos 16 los mismos 16 el mismo total de 32 pero hay 4 coocurrencias en este caso si calculáramos la Epsilon sería un Epsilon como de de menos 5 en este caso aquí sería un Epsilon de menos 2 si hay más traslape entonces ahora en este caso tendríamos el mismo número de individuos azules rojos totales pero interacciones iguales a 8 entonces nos daría un Epsilon esto está mal esto no puede ser 0 no había un Epsilon más más chiquito y así va bajando estos valores deben estar mal seguro están mal lo importante es que la prueba de hipótesis se satisface creo que cuando Epsilon es menor que 2 la documentación está ahí en el portal de Species esto se lo estoy platicando solamente lo que recuerdo de memoria un ejemplo bonito podría ser por ejemplo modelar las interacciones de Puma con sus con sus este con sus presas aquí tenemos bueno con sí creo que todas son presas de de Puma con color hay son diferentes este los que le gusta más son por ejemplo el pecarí ¿no? este los tapides pero creo que todos estos son presas de Puma algunos son mamíferos hay algunos que inclusive que son este aves esta lista lo construyó mi mi colega y amiga Mariana este Munguía junto con nuestro colega que estaba trabajando ahí en ese momento Marcelo chín que me fue el apellido de Marcelo pero bueno tiene la referencia de Marcelo en otro de los videos de las clases que las clases anteriores y entonces uno puede construir el modelo de Puma estas son algunas fotografías de estos individuos que son comidos por Puma este el tapide la besita esta de la que hablábamos otros mamíferos y entonces si uno hace el modelo pues nos queda algo por el estilo vamos a ver si de pura casualidad ya corrió esto no ah bueno pues si ya corrió entonces aquí nos está dando el resultado pero lo importante lo que nos importa más bien es justo estas este estos resultados en donde uno puede poner el resultado según el épsilon más grande el épsilon más chiquito entonces vamos a ponerlo al revés ok eso es algo importante si le salen valores negativos de épsilon entonces quiere decir que que ese ese x ese factor biótico o biótico va en contra de la de la aparición de de la especie focal entonces quiere decir que que está que sería menos probable encontrarlo aquí nos van saliendo todos aquí van a salir todos los los miembros de Animalia cuando algunos van a salir épsilon positivos cuando algunos van a salir épsilon negativos aquí nos va a dar ya la tabla nos da en términos de co-conteo nos va a decir en cuántas veces apareció la especie focal y la otra donde la otra es la que aparece aquí cuántas veces apareció la especie la especie otra que señalada aquí cuántas veces apareció la especie focal va a ser la misma para todos obviamente 189 registros el l total la épsilon score la información acerca de esta especie que apareció y lo que les decía es que si si recuerdo bien épsilon es este es la disfase la hipótesis cuando tenemos hijo y aceitra vuestra cuando épsilon creo que es menor que 2 lo voy a dejar así porque si no esto se va a trabar pero bueno entonces ya más o menos vieron cómo queda los valores del modelo se pueden bajar en un comma separated values y a partir de ahí se pueden trabajar se pueden armar con eso también redes de interacción con los co-conteos y hacer otras muchas cosas entonces las interacciones son importantes esta es la redcita que sale justamente para puma con color este de acá sería como su modelo de nicho esta sería la redcita que queda en la aplicación de línea uno le va picando aquí y entonces le va dando el nombre de las especies y bueno pues las interacciones son importantes aquí hay otro video que habla de interacciones eso se lo voy a dejar para que ustedes lo vean y un problema importante de esta aproximación de las de las interacciones es un problema de la inferencia es decir qué tanto conocimiento nuevo podemos obtener o qué tantas generalizaciones podemos hacer a partir de un conjunto finito de observaciones y eso es una aplicación muy bonita de species ¿por qué? porque por ejemplo para uno poder hacer digamos de forma rigurosa una red de interacciones pues tiene que haber una cantidad de conocimiento experto pues muy importante detrás o muestreos muy muy intensivos e inclusive si uno le quiere poner digamos nombre o apellido a la interacción es decir quién se come a quién o si es mutualista o paracetaria o lo que sea pues se requiere un conocimiento realmente profundo acerca de de las especies involucradas entonces eso puede ser muy lento muy costoso y casi nunca está disponible digamos este para 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 el caso que nos interesa en algún momento dado ¿no? existen por supuesto estos estudios muy detallados pero pues en casos muy particulares ¿no? esta es una una red muy bonita en donde se conocen todos estos detalles pero por ejemplo algo que se hizo con species y este es uno de los artículos digamos así como insignia del uso de species es tratar de entender o de predecir la la relación entre biodiversidad y enfermedades e infecciones emergentes en este caso se estudió se estudió este mechmaniasis que tiene que ver con este parásito que está acá que tiene un vector que es este mosquito y este mosquito bueno interactúa con estos hospederos que pueden ser ruedores puede ser el humano y tenemos este ciclo pero la pregunta que se tenía era bueno si había por ejemplo más hospederos más vectores específico más hospederos entonces lo que se hizo fue hacer justamente un análisis de este estilo de interacciones para la distribución potencial del vector y ver entonces contra si tú sabes quién es el vector que es este mosquito ¿no? y luego te pregunto bueno este mosquito en species con quién interacciona en términos de concurrencia digamos contra todos los contra todos los animales entonces pues vas descubriendo cosas interesantes el conocimiento previo es que habían ocho hospederos conocidos para la hechmaniasis que son estos individuos que están aquí y luego después del análisis de media de datos de esta aproximación de coconteos y demás el conocimiento nuevo es que hay 22 nuevos hospederos dentro de los cuales se encontró por primera vez un murciélago infectado en medio natural entonces ahora conocemos a todos estos nuevos hospederos tenemos la red de interacción tenemos el nicho y lo bonito de ese estudio es que además contaban con capacidad para hacer trabajo de campo entonces cuando el modelo les predijo que estos eran hospederos entonces la gente fue a hacer trabajo de campo y verificó que efectivamente tuvieran el parásito y efectivamente tenían el parásito entonces bueno eso es un un artículo hermoso ¿no? en donde tienes trabajo de campo modelación datos previos este algo muy bonito ¿no? otra característica típica de los sistemas complejos es que no hay un control central entonces ¿qué significa eso? que puedes tener cosas como como las bandadas de los esterninos y si se dan cuenta pues hay creo que en estos bandados de estudios pueden llegar hasta recenas de miles de pancaritos y no son un inconveniente de estos y yo no veo y nadie veo y no existe algo así como líder de todos que necesite un sistema para donde ir ¿no? en los pies eso es algo que estás construyendo en el momento evidentemente los esterninos no pueden tener información completa de cuántos hay dónde estamos viendo las expresiones y velocidades de cada uno de ellos muy probablemente lo único que tienen a su alcance pues es información local ¿no? dónde está el pajarito que está junto a ellos y a partir de esta información local es que tiene que surgir esta coordinación ¿no? entonces no hay un control central sin embargo hay orden hay muchos ejemplos de eso estos fenómenos de flocking se llaman también se conocen por ejemplo en peces de hecho un trabajo muy bonito que se ha venido desarrollando en Conavio tiene que ver con el uso de realidad aumentada en el grupo este es uno de los grupos en donde participaban también cátedras Conacyt en estos modelos de realidad aumentada que de hecho ganaron algunos premios por ese trabajo importantes liderados por Reynard Reisnel un colega y amigo de Conavio experto en percepción remota pero que sus intereses lo han llevado también a innovar en términos de visualización creo que de hecho de él es que se tiene la mejor imagen existente del país de percepción remota sin nubes creo que esto fue un trabajo así arduo cansado laborioso de juntar cientos o quizás miles de fotografías hasta lograr tener todo todo el territorio mexicano sin nubes un trabajo muy muy bonito que hizo Reynard y este otro de realidad aumentada hay una lectura que me parece interesante porque de hecho un amigo mío trabajaba ahí con ellos y bueno es un equipo interdisciplinar en donde hay programadores artistas y demás y es lo que una de las implementaciones nuevas que estaban haciendo para mejorar digamos la experiencia de usuario con la realidad aumentada tenía que ver con utilizar algoritmos de flocking para que los peces se movieran de esta manera porque anteriormente creo que lo hacían digamos siguiendo como rutas preestablecidas en la visualización entonces después de un ratito la gente se daba cuenta quizás no lo hacía tan consciente pero se daba cuenta de que pues como que estaban dando vueltas por decirlo de alguna manera y con esa nueva implementación de flocking inclusive cuando las personas se mueven a través del escenario los peces ya reaccionan y se mueven y entonces estos algoritmos de flocking justamente han sido muy utilizados en la industria cinematográfica para generar realismo en esta liga lo que les estoy poniendo es un modelito de net logo de algoritmos de flocking para que lo puedan ver y jugar con él net logo es justamente una plataforma de modelación basada en agentes que es pues una prima hermana de los autómatas celulares como el que hablamos al principio del juego de la vida pero nada más que aquí es algo bastante más sofisticado en términos de reglas y interacciones pero la idea es la misma uno pone ciertas condiciones iniciales en este caso pajaritos les da ciertos parámetros por ejemplo de visión cuánta distancia si le pongo muy poquita distancia solamente pueden ver a sus primeros vecinos si les doy más distancia pueden ver a vecinos más lejanos le puedo cambiar su cono de visión puedo cambiar sus parámetros de movimiento en términos de velocidad de cambios de velocidad etcétera pero pues dejémoslo aquí y entonces pues van a hacer lo que tienen que hacer y van a empezar a hacer blocking de ese cuenta como de pronto se empiezan a unir y lo vi no lo vi me uno inclusive déjenme ponerlo otra vez agar su top nada más para mostrar un caso más extremo en donde casi nada más pueden ver uno stop go y se van a dar cuenta que realmente van a al azar no hacen flocking justamente si lo cambio lo paro lo cambio yo les doy un parámetro de visión mucho más grande la interacción va a ser mucho más fuerte y deberíamos poderlo ver aquí entonces rápidamente empiezan a surgir para todos se dan cuenta ya ahí surgió entonces este surgimiento de patrón tiene que ver justamente con la intensidad de las interacciones ok entonces ahí está la liga para que puedan jugar con él hay muchos de estos tipos de interacciones hay por ejemplo estos otros que son los algoritmos los algoritmos de hormigas aquí les voy a poner un video muy interesante que son los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fertilized eggs grow into female workers, who care for the queen and her eggs, build and defend the colony, and forage for food. While unfertilized eggs grow into males, whose only job is to wait until they are ready to leave the nest and reproduce, beginning the cycle again. So how do worker ants decide what to do and when? Well, they don't really. Although they have no methods of intentional communication, individual ants do interact with one another through touch, sound, and chemical signals. These stimuli accomplish many things, from serving as an alarm to other ants if one is killed, to signaling when a queen is nearing the end of her reproductive life. But one of the most impressive collective capabilities of an ant colony is to thoroughly and efficiently explore large areas without any predetermined plan. Most species of ants have little or no sense of sight, and can only smell things in their vicinity. Combined with their lack of high-level coordination, this would seem to make them terrible explorers. But there is an amazingly simple way that ants maximize their searching efficiency, by changing their movement patterns based on individual interactions. When two ants meet, they sense each other by touching antennae. If there are many ants in a small area, this will happen more often, causing them to respond by moving in more convoluted, random paths in order to search more thoroughly. But in a larger area with less ants, where such meetings happen less often, they can walk in straight lines to cover more ground. While exploring their environment in this way, an ant may come across any number of things, from threats or enemies to alternate nesting sites. And some species have another capability, known as recruitment. When one of these ants happens to find food, it will return with it, marking its path with a chemical scent. Other ants will then follow this pheromone trail. Renewing it each time they manage to find food and return. Once the food in that spot is depleted, the ants stop marking their return. The scent dissipates, and ants are no longer attracted to that path. These seemingly crude methods of search and retrieval are in fact so useful that they are applied in computer models to obtain optimal solutions from decentralized elements, working randomly and exchanging simple information. This has many theoretical and practical applications. From solving the famous traveling salesman problem, to scheduling computing tasks, and optimizing internet searches. To enabling groups of robots to search a minefield or a burning building collectively, without any central control. But you can observe these fascinatingly simple yet effective processes directly, through some simple experiments. By allowing ants to enter empty spaces of various sizes, and paying attention to their behavior. Ants may not be able to vote, hold meetings, or even make any plans. But we humans may still be able to learn something, from the way that such simple creatures are able to function so effectively, in such complex ways. Ants may not be able to function so effectively, in such a way, 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 in such a way. In such a way, Pierre should I tell you that, in such a way, these dragons sweaters are also potential foriend human dimension as opposed to machine learning modulus as well. Las hormigas, por ejemplo, tienen como unas albertitas que utilizan descosados y parece que también lo usan como repositorio, bueno, como bodega de microorganismos, de tal manera que ahí meten a los recién ácidos para que se inoculen con el microbioma de la colonia. Hay un montón de cosas bien interesantes acerca de las hormigas y hay, como en el caso de este modelo de flotting, modelos de hormigas pensados e inspirados en ellas. Acá hay uno, es un poco la misma idea de lo que estaban diciendo acerca de mensajeros químicos y su rastro y demás. Este ya no se lo voy a poner, se lo dejo para que ustedes lo jueguen. Y otra característica esencial es el surgimiento de patrones que no existen si no es a través de las interacciones, es decir, que emergen de las interacciones. Aquí un ejemplo igual muy interesante es este de hormigas. Vean nada más la capacidad emergente de las hormigas, es realmente impresionante. Lo voy a dejar aquí tantito, es que mi emoción no se queda aquí embobado, viendo si realmente lo van a lograr o no lo van a lograr. Y vean lo que logran, las hormigas son maravillosas, pero eso no es todo, ahorita van a ver algo que es sorprendente. Les dicen que avanza un poquito más el video, inclusive igual le podemos tener una descarga más rápida. Vean esto, es interminablemente lo que hacen. Obviamente también las hormigas son un excelente ejemplo de control no local. Todo el local a través justamente de estos mensajeros químicos. No sé si alguien haya tenido una colonia de hormigas. Con mi hijo intentamos tener una, no es tan fácil de lograr. Y bueno, ahí cuando se cayó, hay cosas interesantes que hacen las hormigas para reconstruir justamente esas caídas. Entonces, bueno, un artículo muy bonito acerca de eso es este de Piñero y Solé. Solé es uno de los autores clásicos en complejidad, deben de leer a Solé. Les estoy dejando aquí la liga del artículo. Y justamente de lo que hablan es algo así como de una metáfora acerca de cerebros líquidos o de inteligencia, digamos, distribuida y cosas por el estilo. Entonces lo ven justamente como en términos de hormigas. Algunas hablan acerca, por ejemplo, de cómo se organiza el cerebro, cómo se organiza el tema inmune, cómo se organiza una colonia de hormigas en términos de conectividad, en términos de memoria y aprendizaje, etc. Entonces, hace una comparación realmente interesante. Les recomiendo mucho que lo lean. Y, bueno, otro aspecto importante, bueno, más bien, otro artículo que quisiera que leyeran es este de Filotas y colaboradores. ¿Por qué? Porque hacen una recapitulación muy clara, muy escamatizada, bastante bien lograda acerca de cómo entender a los sistemas complejos desde la perspectiva, por ejemplo, de un bosque. Entonces aquí es, visto desde nuestra perspectiva, lo que está bonito es ver ejemplificados estas propiedades importantes de los sistemas complejos en bosques, en el contexto de un bosque. Desde la perspectiva del artículo es al revés, de la perspectiva del artículo es cómo cambia nuestra visión de los bosques si lo vemos con los lentes de los sistemas complejos. Entonces, ellos aquí hacen un resumen de las propiedades importantes de los sistemas complejos que tienen que ver con la heterogeneidad, jerarquías, autoorganización, apertura, adaptación, memoria, no linealidad e incertidumbre. Y lo que es muy bonito del artículo es que va yendo uno por uno. Entonces tiene, por ejemplo, como estos bugs, ¿no? En donde te va mostrando estos mecanismos de feedback en donde tú puedes partir de interacciones locales y vas viendo cómo emergen patrones a diferentes escalas. Tenemos, por ejemplo, tenemos estas interacciones de redes tróficas. Vemos, por ejemplo, aquí como hay, digamos, tenemos esta ardillita, ¿no? Que tiene cierta interacción con las raíces, las raíces con los árboles, los árboles con los carpinteros, los carpinteros con la ardillita, ¿no? Entonces va mapeando o va tratando de mapear cómo se ven estas interacciones, por ejemplo, con redes tróficas, efectos, por ejemplo, de escalamiento. Esto es leyes de potencia que se ven en la naturaleza en términos de la distribución de árboles. Entonces, de hecho, Soleiman Rube tiene un trabajo clásico acerca de leyes de potencia en la distribución de árboles, de bosques en el mundo. Entonces habla también acerca de las escalas de leyes de potencia en términos, por ejemplo, de jerarquías o de diferentes estados de sucesión después de un incendio forestal. Entonces no voy a profundizar a detalle en el artículo porque quiero que lo lean. Y después de que lo lean, para los que son alumnos, les voy a pedir que hagan un ensayo de las características propuestas por filotas, ¿no? Estas propiedades que les enuncié y que las ejemplifiquen en su campo de estudio. Es decir, que intenten hacer lo que hicieron filotas y colaboradores en los bosques en su propio campo de estudio. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Probablemente en otra clase vamos a reafirmar algunos de estos conceptos, pero con otra literatura, con un ejercicio súper bonito, súper interesante, que surgió de la interacción de múltiples científicos y académicos de la complejidad en un booklet que se llama Complexity Explained, que de hecho se tradujo al español, en el que colaboré muy ligeramente en un par de cosas. Uno de los coordinadores importantes es Carlos Gershenson, también del C3 y de Limas. Entonces, probablemente esa es como la referencia obligada para hablar de complejidad. Entonces, lo voy a dejar para, digamos, como parte 2 de esta clase. Vamos a, o quizás más adelante lo retomemos para avanzar en otros temas. Sí, yo creo que de hecho más adelante lo vamos a ver más bien como resumen de complejidad. Y vamos a utilizar ese booklet. Ahí también hay un sitio web que se llama así. Si se quieren ir adelantando en eso, se llama así Complexity Explained. Y por el momento, pues eso es todo.